Sí, sí. Oye, mira, aquí. ¡Saluda! Estos solos se levantan de mañana y a tomar sus cervezas, que a veces son alcohólicos, no pueden... ¡Soy a baños! Acá el otro, este, José, lo también... Se levanta, se levanta al mediodía y a tomar la cerveza. Se levanta de mañana y te hace el Halloween. Sí, esa es la viruvina. Tranquila. ¡Saluda! ¿Qué más? Los Estados Unidos manda eso. ¡Saluda! ¡Di algo! ¡Es sobre todo mío! ¡Al canadoba! ¿Habla? ¡Di! ¡Hola! ¡Di algo que va a la Tatiana! ¡Algo así! ¿Qué le dices? ¡Alguna palabra! ¡Saluda a la tía! ¡A tu tía Tatiana! La Tatiana, tu tía, digo. Saludos, la llave. Don Carlos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Don Carlos! ¿Qué? No, no, aquí, güey, aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, que tenía enamorado de un gran toro. Salto bien, Naranja, no. Hay 10 años para eso. Desacuérdalo. Digo, baje el volumen. Pepe Gris Y te preguntes No es de стал plato A plata Chorando Yo saludo, yo saludo Que digan a no se comienza a para el maya Mueñeca Con los dedos a eso de desestabores Porque el canto el gofín Si solamente te quiero ver No hay que bien saber Que no viva el canto Que pasa que la pisa de confiar No se va pero dijo Este es de la llama Esta jugando Esta jugando Esta jugando La Bola ¿Esto si hay allá? Si, no lo quieren Rafa, pero no lo quieren En Melo Pinto Allá mismo hay que hacer Es de Brasil ¿Qué llama ahí? Allá no hace Es de Brasil Está con él, lo estoy tomando Siempre Con Carlos Cantando a los carnavales Allá en a paso En Río Bamba Virgencia de Guadalceo Con las papas arriba Las papas arriba Baila Cantando, cantando ¡Epa! Sigo bailando Si, si, si En el carnaval En el carnaval Este año nuevo Que malo, borracho Que malo, borracho Que malo, borracho Que malo, borracho Como Baje el volumen, tío Un pulvito Con mis litos cuadras Feliz pasada Dile que baja el volumen, tío De mi ecoamor Que malo, borracho 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 De mi ecoamor Te desnudo estar Es los carnavales Es tradicional Alegre es cantando Y se diga De mi ecoamor Que malo, borracho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!